Arranca el viaje. El mate, la guitarra y los amigos. La curiosidad y los miedos. Les invito a volver a nuestras raíces, en busca de aquellos géneros quizá olvidados, lo que se quedó en el paso del tiempo y que hoy en día sostienen algunos pocos, los grupos de baile. Dejar de pensar la música como búsqueda de reproducciones y comenzar a verla como nuestra forma de expresión, para decir algo, para contar algo. Volver a aquello que fue, pero con los ojos de hoy, con nuestros cambios culturales, para hoy ser algo nuevo, resignificándolo, haciéndolo carne. La búsqueda larga e interminable de ir sobre nuestros pasos. La búsqueda larga y interminable de ir sobre nuestros pasos.